Hola a todos y todos, bienvenidos nuevamente a Mi Voz en el Mapa, este proyecto de la Fundación Superación de la Pobreza junto a la red de medios Mi Voz. Hoy nos encontramos con alguien que formó parte de Servicio País durante un año y que va a compartir con nosotros su experiencia. En ediciones previas trabajamos y escuchamos a lideresas y líderes que están en las comunidades actualmente y a partir de hoy comenzamos también a escuchar a quienes fueron y forman parte de esta familia de la Fundación Superación de la Pobreza y Servicio País y quienes estuvieron durante un año en alguna comuna del país haciendo su aporte desde su profesión. Así que le pedimos a esta lideresa que se presente y que nos cuente cómo fue su año en Servicio País. Hola, buenos días a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Pamela Hernández Leiva, formadre, soy socióloga. Y bueno, me tocó hacer Servicio País en el año 2007 a través de la Fundación para la Superación de la Pobreza en la comuna de Camarones en la región de Arica Parinacota, la recién inaugurada región de Arica Parinacota en esos años. Y la verdad que fue una experiencia súper enriquecedora de muchos aprendizajes donde salía absolutamente fortalecida. Yo había salido recientemente de la universidad y fue una experiencia muy enriquecedora, donde la Fundación además promueve mucho trabajo participativo con la comunidad, donde logré vincularme no solo con mis compañeros u otros profesionales de Servicio País, sino que también con la comunidad de General Lazo que tengo hasta el día de hoy, con la comunidad en Cotpa. Trabajé con la red de mujeres campesinas de Cotpa, hicimos algunos proyectos que implicó también transferencias a otros países. Fuimos a Bolivia con la red de mujeres, estuvimos trabajando en el fortalecimiento organizacional y también trabajando en el desarrollo endógeno de la misma comuna a través de la participación y la opinión que tenían todos los vecinos y vecinas y todos los habitantes de la comuna de Cotpa. Fue una experiencia muy enriquecedora. Cotpa en ese tiempo no tenía luz, no había mucha locomoción, es una localidad bien aislada al interior de la comuna de Camarones y había mucho que hacer y había mucho capital, muchas personas con hartas herramientas para poder hacer, pero había que apoyarlas para que se organizaran y logramos hacer bastantes cosas bien positivas con ellos durante el primer año, que fue que hicimos el... llegamos a abrir la intervención. En esos años se hacía un primer año de diagnóstico, luego se hacía una estrategia de intervención comunal. Hoy la estructura de la fundación es bien distinta. La conozco porque tengo la oportunidad de ser consejera de la fundación hace un par de años y siempre he estado vinculada con la fundación desde que me fui, porque siento que es tan grande el aporte que hacen a las comunidades aisladas, a las comunidades rurales, que es súper necesario siempre estar vinculados, porque además uno en este aprender constante va también generando redes y lazos y sigue apoyando de alguna u otra manera a las comunidades en las que trabajó inicialmente. ¿Y cómo fue durante este año la relación con las lideresas y los líderes de esa comunidad? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo fue tu trabajo durante todo el año? Fue un trabajo que fue encreciendo. De buenas a primera éramos unos extraños que llegábamos a trabajar en un lugar aislado, con comunidades indígenas, donde había hasta presencia de personas aymaras. No fue fácil entrar, pero una vez que entramos generamos un vínculo tan potente que tenemos relación hasta el día de hoy. Había mujeres jóvenes que tenían muchas ganas de hacer cosas por sus hijos, tener acceso a la información. Y la verdad que son líderes súper potentes que hasta el día de hoy tienen una participación activa en todas las actividades sociales y en las actividades también que se dan al interior de la comuna. Fue como un ganar confianza primero, un establecer vínculos para luego poder hacer un trabajo colaborativo que significó hacer cosas importantes para la comuna como proyectos que fueran en beneficio de todas y todos. Mirando hacia atrás, Pamela, ¿cuáles crees que son las principales características de una lideresa, un líder para hacer un cambio real en esa comunidad en la que está trabajando? Primero que todo, tener las ganas. Tener ganas de querer hacer cambios y transformaciones de tu entorno social. De tener conciencia social también, de darte cuenta cuáles son las principales problemáticas que hay en el territorio y cómo poder tener propuestas para poder trabajar colaborativamente y resolverlas. Creo que eso es fundamental. Y además tener una visión integradora de una lideresa debe necesariamente tener esta invitación a trabajar con otros y no excluir, sino que integrar. Yo eso lo vi en las lideresas que hay en Corpa, que siguen estando hoy, que siguen haciendo grandes cosas por la comuna. Creo que además tener estas ganas de transformar tu realidad, tener este ímpetu es vital para poder hacer un buen trabajo. Y desde lo público, ¿cuál crees que debería ser el rol que le otorguen a esos liderazgos, los referentes políticos? Debe ser un rol premonitante. Uno de los principales problemas que nosotros detectamos cuando llegamos al territorio en esos años fue de que había muy poco acceso a la información, que estaban muy aislados en términos de la información, por lo tanto había oferta pública de la que no se conocía porque no se podía acceder a ella, porque había internet muy limitado en la biblioteca municipal, que también tenía un par de computadores que no trabajaban todo el tiempo porque no había luz, porque había que esperar que a las nueve de la noche se pudiera encender el motor y tener un poco de luz para poder alimentar esos computadores. La verdad que nosotros lo que hicimos fue acercar a los servicios públicos a estas personas, invitarlos a que conocieran, y se establecieron mesas de trabajo, hoy hay que empezar a participar activamente, y esa participación sigue siendo vigente al día de hoy. Ellos recuerdan con mucho cariño la primera intervención de un servicio país, y es bien grato para nosotros porque logramos establecer también una vara alta y decir, hoy hicimos un trabajo importante con la comunidad, y los servicios también se acercaron a las personas, y la política pública de alguna manera se integró y tuvo un enfoque mucho más territorial, que es súper necesario, porque cuando miramos la política pública que está diseñada desde el nivel central, es poco pertinente para poder aplicarla a los territorios. Pero cuando tú escuchas la voz de los territorios, cuando escuchas lo que las personas te están diciendo y hay una retroalimentación, de alguna u otra manera se impacta también en la política pública. Pamela, por último, ¿cuál fue el aprendizaje más importante que te llevaste como profesional de ese año de trabajo en Servicio País? Bueno, los aprendizajes fueron múltiples. Yo creo que creí que lo sabía todo, pero en realidad no sabía nada. Cuando llegué al territorio 1, cuando está en formación de pregrado, te enseñan mucha teoría, pero cuando tú lo llevas a la práctica, la cosa es distinta. Cuando ves las estrategias de intervención social o las metodologías para poder implementar levantamiento de diagnósticos, por ejemplo, uno tiene una idea preconcebida de lo que es, pero cuando llegan a la realidad es totalmente distinta. Aprendí, hay que ser humilde, hay que flexibilizar, hay que aprender a escuchar a los otros y a las otras. La Fundación en general es una tremenda escuela porque te entrega muchas herramientas profesionales, pero también personales. De darte cuenta de que tu realidad no es la única, que hay diversas realidades y que uno desde su vereda siempre puede aportar. Y que además el territorio es súper valioso y que hay mucho que rescatar también en términos patrimoniales, de identidad, de estrategias locales que puedan ayudar al desarrollo local o visibilizar aquello que está invisibilizado. Y sobre todo el trabajo con mujeres, que fue muy potente porque logramos hacer una orgánica muy interesante con ellas, generar proyectos que de alguna manera les impactaran positivamente y salir todos fortalecidos. Creo que siempre fue un ganar-ganar. Pamela, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu testimonio y todo lo que has aprendido con Servicio País este año. Y gracias por seguir en relación con la familia de superación de la pobreza. Y agradecemos a todas y todos por seguirnos en nuestras redes sociales. y por favor, denos like y sígannos para tener más testimonios como el de Pamela y tantas otras lideresas y líderes que la Fundación tiene en todo Chile. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos, a todos. Y que muchos cariños a Cotpa. Muchas gracias. Chao, chao.